Tenemos información chismecito calientito, si de ese chismecito que te encanta escuchar en el día Josep María Bartomeu, ex presidente de la entidad culé, ha sido detenido por el caso Barcagate Josep María Bartomeu junto a importantes ejecutivos de la entidad culé Han sido detenidos esta mañana por los mozos del escuadra por su presunta implicación en el caso Barcagate Los mozos entraron y registraron la mañana de este lunes las oficinas del FC Barcelona Buscando información relacionada con el caso Barcagate Según lo señala la cadena SER, varios agentes del cuerpo de seguridad catalán acordonaron la zona e ingresaron al recinto El pasado mes de junio la policía ya habría hecho otra inspección a instancias de la jueza que lleva el caso Arianna Gil Hoy buscan más pruebas y documentos que relacionen a Josep María Bartomeu y aparte de la entidad ya hay varios detenidos Josep María Bartomeu, ex presidente Oscar Grau, el CEO y Román Gómez Ponti de los servicios jurídicos Pero no se destaca que se pueda detener a más personas La detención y los registros están vinculados al caso Barcagate Que se destapó en febrero por denuncias a una empresa presuntamente contratada por el club Que habría llevado a cabo en redes sociales una campaña de desprestigio contra varias personas No afines a la junta directiva comandada por Josep María Bartomeu Incluidos varios jugadores del primer equipo Entre los que destacan el rey de todos Lionel Messi, el tronco Gerard Piqué y también sus familias El club azulgrana habría presuntamente contratado a esta empresa para desprestigiar a personalidades vinculadas con la institución La investigación sigue en marcha Como muestra en el registro esta mañana se están produciendo las primeras investigaciones en las instalaciones del Camp Nou Además en junio la jueza encargada de llevar este caso, Adriana Gil Admitió a trámite la denuncia de la plataforma digital Braugana Por su presunta administración desleal y corrupción entre particulares Por parte de algunos directivos En verano la policía ya habría a requerimiento de la jueza ingresado a las instalaciones y oficinas del FC Barcelona Por información relacionada a este caso Pero esta mañana han vuelto a registrar el despacho en busca de más pruebas Las conclusiones de la auditoría externa destacan que el Barcelona podría tener información que vincule a Josep María Bartomeu Y parte de la junta directiva, pero el proceso jurídico sigue en curso Como demuestra el nuevo ingreso de estas detenciones En pocas palabras, Josep María Bartomeu está metido en un broncón Y si se llega a corroborar que esta información es real Pues se nos va a ir al tambo y va a pasar encerrado un buen ratito Eso te pasa por meterte con Lionel Messi Y así las cosas con el caso de Josep María Bartomeu Si te gustó esta información no olvides dejarme tu like, suscribirte a este canal Y apoyarme para que algún día pueda comer de esto Mi nombre es Arturo Rodríguez y nos vemos mañana mismo con un video más del mundo del deporte